Listo. Bueno, empezamos. Les voy a decir primero cómo va a ser el final, que más o menos igual ya les mandé algunas indicaciones. Pero bueno, en principio todos los que van a dar presenciales o los que van a dar a distancia van a tener el mismo final. En el final entran los tres autores, Halliday, Charles y Van Dijk. Los tres autores en la práctica. La teoría es solamente la teoría de Van Dijk, porque la teoría de Charles y Halliday la vimos para el principal parcial. Entonces, los tres autores para la práctica. Va a haber dos textos. Un texto donde van a tener, que puede ser un cuento o una noticia, donde van a tener que marcar que hacer el análisis de Van Dijk, de macroestructura y superestructura. Y a su vez, en ese mismo texto van a marcar algunos recursos de cohesión que yo les voy a indicar. Y después van a tener un textito mal escrito para marcar violaciones a las metálogas de Charles. Que generalmente en el final les pido cinco para que lo hagan más rápido, porque el punto más largo es el de Van Dijk. Y después, dos preguntitas de la teoría de Van Dijk, que tampoco sé. Es el final. Los que van a dar a distancia, porque viven lejos, a más de 400 kilómetros, tienen que elegir, recuerden, la fecha en la que quieren rendir y el horario. Pero la fecha y el horario son las fechas y los horarios que están puestos en la guía, en el horario que les mandó el instituto. Ustedes eligen uno, escriben, y entonces yo les mando, ya están las fechas hace rato, Victoria, hace un montón, ya están en novedades de secretaría están. Y una vez que ustedes me avisan la fecha, bueno, en ese día y a esa hora, les mando a su mail particular, si son las mismas, les mando el parcial, perdón, el final a su mail particular, y tienen dos horas para resolverlo. Como la gente, igual que la gente presencial, y a las dos horas me los envían. Por eso es el mismo final, o sea, ustedes no van a tener más que hacer, sino que, bueno, es exactamente lo mismo. La gente presencial lo hace en dos horas, y ustedes lo hacen en dos horas, aquellos que viven más de esto. ¿Alguna pregunta de esto que tiene que ver con el final? Así empezamos con el tema teórico que es lo nuevo, lo que no les había explicado en la otra videoconferencia, es lo que les voy a explicar ahora. ¿Alguna preguntita de esto? Bueno, no, cláusulas no, Victoria, porque ellos lo hicimos en el parcial y si no, no van a hacer a tiempo. Como Bandit lleva bastante, es largo, directamente nos abocamos más a Bandit. Y los otros autores los vemos en un ejercicio chiquitito. Sí, 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 lo de Halliday que es marcar los recursos que yo le indico, porque yo les digo marcar, no sé, dos referencias en la fábrica, tres colocaciones, algo así muy puntual, no tienen que definir nada, simplemente marcarlos. Y Charles es encontrar tres o cinco violaciones a las metarreglas, después voy a acceder bien cuántas las voy a poner, así que realmente no tienen mucho problema con eso. Y después se pueden dedicar más tiempo a Bandit. Igual las preguntas teóricas las van a responder fácil, llega un poquitito más lo que es la práctica. ¿Alguna pregunta de eso? Bueno, entonces les voy a explicar Bandit rápidamente, así que ustedes me hacen las preguntas que necesiten. Ustedes saben que los tres autores de esta materia trabajaron con los mismos temas, que es coherencia y cohesión, pero desde diferentes puntos de vista. Ahora, Bandit trabaja con dos conceptos, que no son de él, pero él los trabaja en profundidad, que son superestructura y macroestructura. En gramática textual y análisis del discurso, nosotros trabajamos con dos tipos textuales, que son la noticia y el cuento. Entonces, ustedes, los ejemplos que yo fui subiendo, o los correctores que tienen práctica profesional, habrán visto que él se trabajó con esos dos tipos de texto, noticia y cuento. Quiere decir que en el final, o va a haber una noticia, o va a haber un cuento. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando tienen un texto, es marcar la superestructura. La superestructura es la organización global del texto. Ustedes saben, por haberle ido a Bandit, o quizás por otras materias, o intuyéndolo, porque es fácilmente intuible, que todos los textos tienen una organización. O sea, una propiedad de los textos es cómo están organizados. Cuando les tenemos que escribir o corregir, saber cuál es esa organización nos facilita un montón. Entonces, si tenemos un cuento, sabemos que tenemos diferentes categorías que llenar, y tenemos una noticia de diferentes categorías que llenar. En el cuento, las tres categorías fundamentales que no deben faltar son marco, complicación y resolución. El equivalente a lo que antes era introducción, nubios, enlace. Ahora, en general, no se habla más de introducción, nubios, enlace. Bien, por eso, a partir de Bandit y de otros teóricos, se prefiere hablar de marco, complicación y resolución. Después tenemos una evaluación que es una especie de, a ver, de puesta al presente, de dar como cierto mensaje. En general, la evaluación se reconoce por, justamente porque cambia de tiempo. O sea, yo vengo narrando el cuento en pasado, piensan que nosotros estamos trabajando con cuentos tradicionales, que es donde mejor se ve la superestructura. Entonces, venimos contando el cuento en pasado, y una vez un rey que le pide con su hija, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina el cuento con una especie de proyecciones, por ejemplo, diciendo, desde ese momento hasta ahora el rey y su hija viven felices en su palacio. Bueno, esa especie de, justamente, de evaluación, de puesta al presente, que está fuera del texto. O sea, la historia ya terminó, pero como que el narrador se mete a agregar algo más, bueno, esa es otra categoría del cuento. Que no es necesario que aparezca, como tampoco es necesario que aparezca la moraleja. La moraleja, que es si un aprendizaje o un consejo explícito, no seas traicionero con tus amigos, o sea, tiene que estar de esa manera muy explícita, eso es una moraleja. Pero las que tienen que estar obligatoriamente son marco de complicaciones de solución. Esas tres, a su vez, se pueden repetir varias veces. ¿Por qué? Marco de complicaciones de solución forman un episodio. Entonces, yo te puedo tener varios episodios en el tronco. ¿Cómo reconozco que tengo varios episodios? Tiene que haber un cambio de lugar o de tiempo. En general, se indica, pasaron varios años, pasaron dos días, o se cambia de lugar, un cambio abrupto de lugar, o a veces hay un cambio de total de personalidad. En general, los cambios de un episodio al otro se señalan mejor con cambios espaciales o temporales. Esos son los que nos indican a nosotros que pasamos de un episodio a otro. Sin embargo, en el final, para hacérselos más fácil, porque lo andís más un autor fácil para analizar su respuesta, si en el parcial les va a tocar, perdón, en el final, les toca un cuento, el cuento va a tener un solo episodio. Es decir, que va a tener un marco, una complicación, una resolución. Pero sepan que puede haber más. Esto es en cuanto a la superestructura. Es lo primero que hay que marcar en un texto. En el orden de análisis es lo primero. ¿Alguna pregunta de esto, de la superestructura del cuento? Así vamos a la de la noticia. Sí, si no se les va a complicar. Dramática no es una materia fácil. Y Van Dijk, yo creo que de los tres autores, quizás el que sea un poquito más difícil. Así que van a tener un solo episodio. Yo igual lo repito en el final. Pero no sé por qué se olvidan y después marcan más de uno. O sea, sepan que va a haber un solo episodio. El único que va a haber uno solo es que va a haber uno solo. No es que después me pongo mal, etc. Sí, es el autor más difícil. Creo a mi entender. Ahora, ¿cómo señalo el marco? O sea, ¿qué es el marco de la continuación y la resolución? Así también te contesto a vos, Mariela. El marco es la presentación de espacio, tiempo y personajes. Espacio, tiempo y personajes. Por supuesto, personajes principales. O sea, en una aldea vivían dos labradores que se pasaban el día trabajando. Eso podía ser un marco. O sea, tengo el lugar, tengo a los personajes. Muchas veces los cuentos, en estos cuentos tradicionales, ustedes lo habrán visto por literatura. Los espacios y los tiempos no son muy precisos. No hace falta que diga. En la calle tanto, de tal lugar, en el año 1925. No, no, no. Aunque sean indicaciones generales al caso. Es el marco del conflicto. La complicación es el conflicto. O sea, tiene que haber algo, un choque de interés. Es que a veces es muy leve en los cuentos tradicionales. No vayamos a buscar grandes conflictos existenciales, porque son muy simples, pero está el conflicto. Y después se resuelve en forma positiva o negativa. Ahora, algunos cuentos tienen un marco general, a su vez. El marco general es como una apuesta, como un resumencito de todo lo que pasó antes de ese momento puntual del conflicto. Por ejemplo, si yo digo, no sé, tengo un cuento. Había uno, que no sé si se lo subió a ustedes, me parece que no. Tengo cuenta que yo había hecho trabajo con la fecha presidencial, que era de una, de la princesa y el guisante. De un príncipe que no encontraba mujer, porque porque era muy hincha. No encontraba mujer, no sabía qué hacer. Había recorrido un montón de países buscando novia. Y al final se termina casando con una que él reconoce que era una verdadera princesa, porque es una chica que llega a su casa, la ponen a dormir y para poner la prueba le ponen un guisante, le ponen un porotito y arriba una capa impresionante de colchones. La ponen a dormir a ella arriba del colchón y a la mañana ella se levanta y dice que había dormido re mal por ese porotito que estaba abajo de los 10 colchones de los 10 que tenían. Entonces, los papás del príncipe se dan cuenta enseguida que ella era una verdadera princesa porque tiene una piel ultra delicada. Una cobada, pero bueno, así eran los cuentos de esa época. Y así eran las princesas. Resulta que en ese cuento, si ustedes lo gustan, yo me llamo a la princesa y el guisante, es muy divertido. Hay un marco general, ¿por qué? Porque nos cuenta todo lo que había hecho el príncipe antes de encontrar a esa chica. Entonces nos dice que recorrió un montón de ciudades, que buscaba a la verdadera princesa, que no la encontraba, que todas le mentían. Bueno, muy machista, ¿verdad? Todo eso es el marco general, porque no viene. Lo puntual que está contando el cuento es la historia de la princesa y el guisante. Todo lo que pasó antes puede contarse o no. Si se cuenta, constituye el marco general. Si no, tenemos directamente el marco común, que es el de la historia, complicaciones de resolución. ¿Esto lo entienden? Bueno, perfecto. Entonces esas son las categorías de la superestructura del cuento. En la noticia, la... Perdón, entonces es que marcamos. No, marca lo que aparece. Si hay marco general lo marcan, pero si no marcan, están directamente el marco, complicación, resolución. Si hay moraleja y moraleja, si hay evaluación y evaluación. Eso es lo que usted debe decir. Lo que sí no va a haber dos episodios, pero lo otro depende del cuento. Depende del cuento. Y después tenemos la noticia. En la noticia tenemos toda la parte de los titulares, que es el título propiamente dicho y lo que ustedes vieron también en la expresión escrita, que sería la bajada o el copete. Eso constituye toda la cuestión del titular, del encabezado de la noticia, que es una primera categoría. Esa es obligatoria en las noticias. Y lo otro obligatorio en las noticias es el suceso. Yo podría tener una noticia que solo tuviera los titulares, el encabezamiento y el suceso. Y ya sería una noticia. El resto de las categorías son las que no son obligatorias. Que pueden aparecer más. ¿Cuáles son estas que en la noticia no son obligatorias y pueden aparecer? Son los antecedentes, las consecuencias, siempre relacionado con el suceso. O sea, ¿qué hubo antes de ese suceso? ¿Qué viene después de ese suceso? Las transcripciones verbales, que son todas las, lo que ustedes estudiaron, que lo vimos en lengua y lo vi en normativa, lo que es el discurso referido, directo, directo o indirecto libre. Y después también una intervención del periodista, que a veces hace como una especie de cierre, pero no en primera persona, porque la noticia se supone que no debería usar la primera persona, sino que es un cierre del periodista. Es un cierre del periodista, que es un cierre del periodista, que es un terremoto que ocurrió en determinado lugar y que se hizo tantas muertes y tantos destrozos. Una evaluación, un cierre del periodista, una intervención del periodista podría ser. Este fue el terremoto más grande en los últimos cinco años, etc. Es un cierre del cierre del periodista, intervención del periodista. Quiere decir que la noticia tiene estas categorías. La cuál pregunta se da igualmente, que le propone muchas más categorías. Estas son las digamos que más complejas, pero por eso que no podemos useless si le aclaré que tomen esta categorización más simple, que es lo encabezado, con mis titulares, el suceso, antecedentes, consecuencias, las transcripciones y esta especie de cierre de evaluación que se le dice. En la noticia, estas categorías también son precursivas, o sea, a veces los periodistas son muy desordenados, entonces el suceso aparece mencionado varias veces, los antecedentes aparecen varias veces, o sea, sería como pedible y sería esperable, mejor dicho, que los periodistas escribieran ordenadamente, pero escriben rápido, y muchas veces no saben escribir, no son de lo más ordenados. Entonces van lechando la noticia con las diferentes categorías. Sería muy fácil que realmente escribiera el suceso, antecedentes, consecuencias, etc. Lo podemos ir encontrando alternativamente, incluso en un mismo párrafo puede haber una oración que es el suceso, establecer el antecedente o la consecuencia, por eso se habla también de categorías recursivas en la noticia. Esto sería la superestructura de la noticia, entonces, que es lo primero que tienen que hacer si tuvieran el final de la noticia. ¿Alguna preguntita de esto que es lo superestructural? La superestructura de la noticia o de cuento, algo, bien, es relativamente, a veces puede uno oficiarla por una oración, pero más o menos, este, suelen estar claros. Entonces, le trato de no buscar textos, hay textos que realmente son dificilísimos porque están mal escritos, le trato de encontrar unos que son bastante claritos. Bien, tenemos este primer paso, que es analizar la superestructura del cuento y de la noticia. El segundo paso es, en ambos textos, marcar la macroestructura. La macroestructura tiene que ver con el tema, o sea, el tema global. Todo texto que se está inscrito tiene un tema global. Hace referencia a un tema y lo va desarrollando a partir de esos temas. Lo va desarrollando progresivamente si tomamos una de las carreras de desarrollo. Entonces, para Bandit, quizás la macroestructura, que es el tema global, está compuesto por macroproposiciones, que son oraciones temáticas, que me indican cuál es el tema del texto. Para llegar a esas macroproproposiciones, lo que propone Bandit es aplicar las macroreglas. Las macroreglas en principio eran cuatro. Bandit después se dio cuenta que una era innecesaria porque abarcaba a dos, que eran el anverso y el reverso de lo mismo. Entonces, las terminó se ubicando en tres, que son supresión, generalización y construcción. Así, la supresión es tachar, o sea, ustedes en el final les tachan directamente todo aquello que sea irrelevante o que no me ayude a entender algo que después. Por ejemplo, si yo en un cuento tengo que había una nenita que tenía, por ejemplo, caperucita roja, que vestía una caperucita roja, una caperucita roja. Yo puedo decir, bueno, qué cobada que tenga una caperucita roja. En un cuento puede ser una cobada que un personaje tenga una ropa de determinado color o no, pero en otros cuentos puede ser relevante. Entonces, hay que ver qué es sacar en el cuento. En el cuento caperucita roja yo no sacaría que caperucita tiene justamente una caperucita roja. Pero en otro cuento, decir que una persona tiene un vestido verde, si una chica tiene un vestido verde, si ese vestido después se menciona más y no sirve para nada, lo puedo limitar. Ahora, yo no suprimo lo que mencionan los dos. No se pueden suprimir palabras sueltas. Eso es importante y fundamental, porque si no, cada uno suprime y hace lo que quiere. Lo que hay que suprimir son oraciones, suboraciones o preposiciones incluidas que tengan verbo conjugado o verboide. No se pueden suprimir ni palabras sueltas ni partes que no tengan verbo o verboide. Entonces, suprimo con ese criterio. Si yo tengo entre paréntesis una pavada total, pero resulta que esa pavada total no está enunciada con oración, con verbo o verboide, no lo puedo eliminar. No puedo eliminar palabras con historias, palabras que me parecen un poco relevantes, adjetivos, esas cosas no. Suprimo oraciones, preposiciones, subo oraciones con verbo o verboide. Esa es la supresión. En la generalización, que suelen confundirla con la construcción, en la generalización tengo que tener dos o más oraciones que digan prácticamente lo mismo. Pero tienen que ser oraciones o preposiciones con verbo o verboide. Yo no generalizo adentro de la misma oración o adentro de la misma preposición. Se generalizan oraciones o preposiciones. Tengo una oración que dice, Mario comió pizza. Tengo otra oración que dice, Paula comió pata frita. Tengo otra que dice, Marisa comió maní. Tengo otra que dice, Luis comió panchos. Lo que puedo decir es, los chicos comieron comida chatata. Esa sería la generalización. ¿Qué hago? Abstraigo un concepto, si todos son chicos, dirige esa categoría chicos. Y todas esas comidas articulares las abstraigo en un concepto que las engloba, que es comida chatata. Entonces digo, los chicos comieron comida chatata. Esto es una generalización. ¿Entienden esto? No hay que confundir la generalización con la construcción. La generalización se marca en el texto así, perdón. Ustedes tienen que marcar con un corchete, con un corchete. Puede ser, la supresión es la única, la única macro regla que es obligatoria y que se puede aplicar siempre en los textos. Generalización y construcción no son obligatorias nunca. Pueden aparecer y pueden no aparecer. ¿Cómo se marca la generalización? Ustedes tienen que marcar en el texto las dos, tres, cuatro, cinco oraciones que van a generalizar. Que quede clarísimo. Con un corchete, con un chave, con color, etcétera. Y me ponen generalización al construcción. Y cuando transcriben todo, porque acuérdense que para obtener la macroestructura, al final lo que hacemos es transcribir el texto. Una vez que aplicamos las macro reglas, nos va a quedar el texto muy chiquitito y lo transcribimos. Bueno, en esa transcripción que hacemos, creamos una nueva oración. Ya les digo, esta de los chicos comen comida chatarra es una oración que creamos nosotros. Y entre paréntesis le ponemos generalización. Entonces, a mí me queda claro qué utilizaron para generalizar y cuál es el producto de esas personalizaciones. No se olviden entonces que una vez que aplican las macro reglas, vuelven a transcribir el texto y van poniendo las categorías. Por ejemplo, marco, lo que les quedó del marco. Complicación, lo que les quedó de la complicación. Si se encuentra, resolución, lo que les quedó de la resolución. Cuando hacen la macroestructura y me transcriben el texto, no puede desaparecer ninguna categoría. Si ustedes me dicen que, no sé, que en el marco, el marco fue una pavada, que todo lo que se dice es una tontería, y me eliminan todo el marco, está mal. O sea, las categorías que están en el cuento original o en el cuento original tienen que quedar siempre. Lo que se suprime, se generaliza, se construye, son las proposiciones, pero las categorías no desaparecen. Entonces, esto es la generalización. La construcción es diferente. ¿Por qué? Porque en la construcción yo tengo que tener una secuencia de hechos reconocibles. Secuencia de hechos reconocibles. No puedo construir lo que a mí se me antoja. Lo que suelen hacer ustedes es aplicar construcción a donde quieran y como quieran y sin un criterio. La construcción es esto. Es simplemente elegir o tomar, si hay en el texto, una secuencia de hechos reconocidos. Por ejemplo, si yo digo, María salió de su casa, entró al supermercado, tomó un changuito, lo llenó de mercadería, pagó y volvió a su casa, yo puedo construir y decir, María fue de compras. María fue de compras, ¿qué es? Es una construcción donde yo, cuando digo María fue de compras, automáticamente el que está leyendo, se imagina ir de compras, perdón, fue de compras al supermercado. Y de compras al supermercado es esto, todo el mundo en el supermercado es lo mismo. Entra, llena el changuito, paga y se va. Por eso, toda la información que se suprime, que se generaliza, no es recuperable. Mientras que la información que se construye, sí es recuperable, porque yo trabajo con categorías conocidas por todos. Todo el mundo sabe lo que es ir al supermercado, lavarse los dientes, tomar un tren. ¿Entienden bien cuál es la diferencia entre construcción y generalización? Es que es importante que entiendan esta diferenciación. Es exactamente lo mismo para la noticia y para el cuento. Exactamente lo mismo. Y lo importante es que después, y tercer paso, o sea, tercer paso. Claro, porque si vos, yo te digo a vos que fui al supermercado. ¿Vos qué te imaginas? ¿Te imaginas que entré, tomé un changuito, lo llené de mercadería y pagué? O sea, es recuperable. No importa que se pueda recuperar a ver a qué supermercado fui y qué compré. No. Lo que se puede recuperar es la secuencia. Porque son conocimientos compartidos. Si uno dice, Emilia salió de su casa, fue a la estación, compró un boleto, se subió al tren, se preguntó, me dio por la ventana. No sé, le digo un montón de cosas. Lo que está haciendo María es viajar en tren. O sea, eso es una construcción. Yo te digo, María viajó en tren, vos te imaginás una secuencia. Y todos nos imaginamos más o menos la misma secuencia. Las construcciones trabajan con conocimientos compartidos. La generalización trabaja con proposiciones y oraciones que comparten contenido porque están diciendo lo mismo. No implican secuencia. La diferencia está en la secuencia. La construcción es siempre secuencia de hechos reconocidos. Bueno, desde la teoría y desde las indicaciones sería esto. Ustedes van a leer el cuernillo, van a ir ampliando un poco, pero con esto tienen lo esencial y a dónde apunta el final. Ahora sí, pregúntenme todas las dudas que tengan. Las oraciones... Es que esas no son mis membres. Lo que pasa es que son oraciones de verbo elibido. Sí, es de verbo elibido. Pandit no habla específicamente de los verbos elibidos. Sin embargo, las podríamos tomar porque son oraciones que tienen verbo, en realidad. El verbo lo tiene. Lo que pasa es que ya les digo, está en elipsis. Pero el verbo podemos considerar que está así. Podríamos generalizar esas oraciones. Las unimembres no. No porque las unimembres no... Salvo que sean unimembres de verbo. Como llovió... O sea, el verbo haber, cuando es impersonal. Pero mis membres, si yo tengo, no sé, flores, árboles, plantas, y esas son oraciones de mis membres, no puedo hacer nada con eso. En el sector de construirlo no se puede hacer absolutamente nada. A lo sumo, por ahí, y tampoco se pueden suprimir porque no tienen verbo. ¿Qué? Y, claro, la construcción es lo mismo. Ustedes marcan la construcción con color, con un colchete, con una llave, etc. Tienen que ponerme al lado, que es una construcción. Aclárenmelo, por favor. Y después, cuando te escriben abajo el texto, la descripción de la macroestructura, ahí escriben la oración que ustedes construyeron, y entre paréntesis me ponen construcción. Así yo lo reconozco bien, porque si ustedes no indican bien, yo no tengo cómo darme cuenta de lo que hicieron. O sea, yo no tengo que adivinar lo que ustedes hicieron, sino entender el análisis que ustedes hicieron a partir de una marcación que esté clara. Cuanto más clarita sea, mejor. Los que trabajan con la computadora, si lo van a hacer a distancia, tienen, ya les digo, un montón de elementos para marcar. Y los que vengan presenciales, por supuesto, tienen colores, llaves, etc. Siempre les recomiendo, salvo las distancias, a veces de lejos, que vengan a rendir el parcial presencial, el final presencial. Se complica mucho cuando dan todos los finales de la carrera a distancia. Y como tienen que venir en el último final, en el tercer año, que son obligatorios presenciales, tienen que venir a darlo. A veces se nota la diferencia, se nota la diferencia de la gente que tiene un entrenamiento en dar exámenes presenciales, y el que los dio siempre a distancia. O sea, yo entiendo la distancia, se entiende todo, pero traten de ver ustedes, de evaluar realmente. Si es que pueden venir y no vienen por algo no tan grave, o realmente si pueden venir, vengan. O sea, no, siempre son las cosas, es eso. Uno aparte, estudia de otra manera cuando da el examen presencial. Sí, sí, cuando uno da el examen presencial, los conocimientos se descantan de otra manera. O sea, pero bueno, cada uno en su situación, si lo van a dar a distancia, traten de no focalizarse tanto en la confianza, en tener los materiales, sino en estudiarlos realmente a conciencia y aprendelos bien. Sí, sí, a veces el problema es la plata, pero bueno, si no se puede viajar por la plata, traten de estudiar como si fueran a dar el examen presencial. Porque la digo, se nota un montón en tercer año después. Se nota que todo el tiempo estuvieron por ahí, apoyados en sus cuadrillos, y bueno, y después ya en tercer año, cuando se tienen que recibir es como que ya no hay mucho tiempo para recuperar el conocimiento. Entonces, estudien siempre a conciencia, con la conciencia de saber que están estudiando para ustedes, y no simplemente para pasar un examen. Los horarios de segundo, sí, en tercero tienen que venir, sí o sí, como sea, no se pueden recibir si no vienen a rendir los exámenes de tercero presenciales, porque se están recibiendo, justamente, en algún momento tienen que mostrar sus conocimientos cara a cara, ante los profesores. Sí, en segundo tiene literatura y puede ser por videoconferencia. Sí, la tecina es el problema. Es el problema de escribirla y es el problema de después rendirla. Pero bueno, es un trabajo que si se hace desde el principio, como yo les indico, y con las focas que les voy dando, no es tanto problema. El problema es, como siempre, los que se dejan estar, los que dejan todo para último momento. Dejar para último momento, sí, los horarios de segundo año son siempre por videoconferencia, es decir, siempre. Es literatura el único oral de segundo. Y lo que les decía es que uno puede hacer un trabajo práctico para último momento, pero los que dejan la tecina para último momento son los que no la pueden hacer, o sea, no se puede hacer un trabajo tan grande a último momento. Así que lo importante siempre es la organización. Si se realizan, se llega perfectamente. Igual el año que viene, cuando tenemos corrección de estilo, y otras materias que voy a tener con los redactores, bueno, ahí vamos a hablar bien de tercer año, cómo organizarse, y bueno, cómo poder llegar lo mejor posible y bien. Que no sea algo eterno que les quede colgada la tecina para toda la vida. Que no es la idea. La idea es ayudarlos para que terminen y puedan recibirse, puedan trabajar y hacer lo que les gusta. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Si quieren aprovechar o preguntar algo de la organización de la carrera, o de lo que se viene, o bueno, de esta materia. Aprovecho para decirles que estoy corrigiendo los recuperatorios, estoy corrigiendo los trabajos prácticos. Sí, 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 Victoria, uno quiere terminar en algún momento. Pero bueno, hay que disfrutar todo. Decía que estoy corrigiendo todo. No hay día que no corrija. Lo que pasa es que son un montón. Un montón. Los de toda la carrera. Pienso que yo tengo los de toda la carrera. Así que por favor, tengan paciencia. Voy sí o sí llamando a los recuperatorios, y voy corrigiendo los trabajos prácticos lo más rápido de todo. No es mala voluntad. Y además, bueno, contesto los mails, intento. Así que bueno, es un trabajito que me gusta, pero no tengo tanto tiempo. La tecina puede ser cualquier tema relacionado. Intento al gira. Lo que pasa es que también tengo dos hijos, bueno, como todo el mundo. La tecina puede ser sobre cualquier trabajo, perdón, cualquier tema relacionado con la carrera, de cualquier materia. O sea, de todas las materias que tuvieron, primero tiene que buscar un tema que les guste, y entonces empezar a pensar sobre eso. Sí, corregir es lo peor de la docencia. O sea, uno puede, yo puedo estar dando clases, no sé, yo creo que si estuviera 20 horas dando clases, me molestaría, pero corregir es agotador, sí. Pero bueno, es parte de esto. Y los trabajos son largos. Ustedes vienen de los trabajos prácticos son largos. Pero bueno, se hace lo que se puede. Igual tengo pensado dejar materias prácticas, porque no es justo para los alumnos tener las correcciones tan tardes. Entonces probablemente deje todas las materias de trabajo práctico y me quede con las materias, hasta las troncales, que ya entre los parciales y los finales ya hay bastante para corregir también. Pero bueno, el tercer año nos falta un poquito y bueno. Gracias Victoria. Después, saben que también los que viven relativamente cerca siempre se pueden acercar al instituto, pueden combinar algún encuentro. Sí, presencial tiene siempre algo, siempre tiene el plume de los compañeros, el plume de estar en clase. Se puede hacer muy bien la carrera a distancia. Yo creo que es cuestión de responsabilidad y es cuestión de ser consciente. Hay alumnos a distancia que son diez veces mejores que alumnos presenciales. Hay alumnos presenciales que vienen, pero tampoco aprovechan la presencialidad. Hay gente a distancia que lo hace de una manera muy chanta y bueno, y terminan abandonando porque no es una cuestión de ser consciente. Hay otros que son súper responsables en la mayoría, estudian, trabajan, preguntan. Y sí, son constantes. Yo creo que hay que todos los días dedicarle un pasito a la carrera. Hay que abrir los mails, hay que leer lo que ponen otros compañeros. Está bueno, sí, sí, está bueno tener un grupo, armarse, no sé, se arman grupos de WhatsApp, o se arman Facebook para ustedes solos, o encuentran alguno que vive cerca, o en la misma provincia, o en la misma ciudad. Hay que, para algo está la página. Piensen que antes la carrera a distancia era sin página. O sea, simplemente mandando los mails al profesor. Y ahora, bueno, tenemos esta posibilidad. Nosotros, Karina, vos sos, yo redactora, Karina Pérez, vos estás en redacción o en corrección? Corrección. No, análisis del discurso y gramática textual es la misma materia, lo que pasa que es para redactores y correctores. Ustedes siguen conmigo en corrección de estilo a los correctores. Que es como una especie de continuación de gramática textual, pero es una materia que, cuando se trata de englobar también todo lo que ustedes vieron a lo largo de toda la carrera, piensen que ya están a puntito de... les falta muy poco para recibir, así que ya viene el momento de empezar a englobar conocimientos y resumar, y de ver, bueno, a ver, todo esto que aprendí en lengua, en normativa, en sintaxis, todo esto que hago con todo esto, bueno, lo tratamos de juntar en corrección de estilo. Así que, bueno. No sé si necesitan algo más. Tenemos todavía... ¿Qué tal? Ah, un minuto. Sí, todo se relaciona. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces, mientras uno estudia, es difícil hacer relaciones. A veces me parece que todo es... son como compartimientos distintos, que cada profesor con su locura, pero en realidad está todo relacionado. Uno a veces en tercero, o incluso cuando se recibe, empieza a hacer conexiones, que es lo lógico, ¿no? Dentro de la carrera uno está muy metido y no siempre salen bien las conexiones, ni uno encuentra las conexiones. Pero sí, sí, todo está relacionado. Y nada su percio, nada de... es que por estar. Bueno, si no necesitan nada más, me voy a ir a la videoconferencia de la otra de corrección de estilo, así lo voy preparando. Igual, cualquier cosa, me mandan un mail, si quieren preguntarme algo. Bueno, gracias a todas, a Alfira, Karina, Daniela, Soler. Muchas gracias. Soler, ¿por qué decís, perdón? Ah, preguntaba, sí, sí, decime. Ah, sí, decime. No, en el final no les voy a pedir marcar cláusulas, porque si no, no van a hacer a tiempo a todos. Y como eso ya lo hicieron en el parcial, y bueno, los que no lo hicieron del todo bien hicieron el recuperatorio, y también lo incorporaron, así que no se lo piden. No, no, porque no vamos a llegar a todos. En dos horas no se puede hacer cláusulas, hacer charolta en profundidad, o hacer bandit en profundidad. Así que el más grosso, el más largo, es bandit, y los otros dos es como si fuera un recacito. El final se aprueba con cuatro. Solo recursos Halliday. Lo que pueden llevar sí es todas las resoluciones que yo subí, hay un cuadernillo también de resoluciones que subí. Pueden llevarlo el parcial, si quieren imprimirlo, y llevarlo también. Y hay un cuadro que yo subí donde están todos los recursos, todas las metarelas, las categorías de bandit. Ese cuadro también llévenlo, porque me puede ayudar. Eso es lo que pueden ayudar al parcial. En realidad pueden llevar todos menos la teoría de bandit. Porque la teoría, sus psicólogos la tienen que estudiar. Después del resto es lo que se les ocurra. Porque como Halliday y Charlotte tampoco va como teoría, no me interesa. De ahí pueden llevar lo que quieran. La cosa es, por favor, nada de la teoría de bandit. Sí, los trabajos prácticos son siempre con siete porque son materias promocionales. Todas las que sean materias troncales de final se prueban con cuatro. Acuérdense de eso. Cuatro los parciales y finales, siete los trabajos prácticos. Siete, cada uno. No pueden promocionar, no puede ser uno diez y otro cuatro y les quedan siete. Siete, cada trabajo práctico tiene que sacarse siete o se recupera. Y hay años más. Segundo año es muy difícil. Son materias más difíciles. Hay mucho trabajo práctico en segundo año. Pero bueno, la idea es que salgan buenos correctores y redactores. sino sería como cualquier cursito así nomás. Bueno, chicas, las voy dejando. Que tengan para mi exigencia personal. Sí, al final, bueno, uno quiere sacarse siempre buenas notas y quiere, todos solemos tener como, o bueno, algunos, una exigencia mayor. Uno tiene que evaluar el momento de la vida en que está, el tiempo que tiene, el esfuerzo. Yo creo que si uno se esfuerza y aprende, tiene que aprender también a que la nota no es tan importante. siempre un 10 es lindo, un 9 es lindo, un 8 es lindo. Lo importante es aprender. Si uno no siente que aprendió, la verdad que la nota es mucho. Es como, es aleatorio. Lo importante es sentir el avance, incorporar conocimientos. Siempre es lo bueno. Buenísimo. Bueno, que tengan un lindo domingo. Gracias por estar, por venir. para que la pasen bien y nos vemos en los finales o presenciales o a distancia, nos comunicamos. Igual después les voy a escribir antes de que termine el año para saludarlos. Bueno, chicos, chicas, chicas, gracias a ustedes, que la pasen muy lindo. nos vamos viendo y estudiar, que este domingo es bravo. Chau, chicas. La dejo, voy abandonando esto. Que estén bien. Besos. Gracias. 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 Gracias.